Bueno, estoy muy contento, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias que tengo la oportunidad de estar con mi hija Viridiana, con mi hijo Pucho, estoy bien contento de verla. Gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias a Kalim Peraza, gracias Cancún, que Dios los bendiga a todos. ¡Cállamela! 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 Iba yo pasando, me vieras mirando y me ibas soñando cuando te vi Y estabas entonces un poco timando a parar de la puerta de aquella junta Yo me fui acercado, tal vez mal dumpingando lo que sentiría, ser boostarte de ti Que mire a los ojos, te diga que sonriendo Que chica más linda que venena de mí Me preguntaste, ¿qué va a llevar? Yo dije nada Yo solo quiero mirar a usted sin molestarla O si pudiera, yo intentaría a usted comprarla No con dinero, sí con cariño y con paulidad Y ese es el juicio de un tiempo teniendo Yo nunca me olvido de aquella botín Y ese es el comienzo de un tiempo tan lindo Recorrido calles, me acuerdo de ti Yo nunca me olvido de aquella botín Y ese es el comienzo de un tiempo tan lindo Recorrido calles, me acuerdo de ti ¡Vienen las brujas! ¡Ay, vienen las brujas! ¡Ahí viene tu suegra, mamá! ¡Dónde te pucho! ¡Y son de la mejita como abrigo y son! ¡Y arriba Cancún, señores! Esto que ya vi les cuento ocurrió una noche allá por mi pueblo, la luna se va somando por el horizonte, rebumbando, bella redonda, redonda. Vienen las brujas, vienen bailando, y la cumbiamba, ya está empezando. Vienen las brujas, vienen bailando, y la cumbiamba, ya está empezando. ¡Ey! ¡Calla! ¡La vueltecita! ¡La vueltecita, por favor! ¡Y se llama Enriqueta la Pispireta, por favor! ¡Ey! 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 Yo tengo una brima que le gusta pachajear, y cuando va a los bailes empieza a menear. Yo tengo una brima que le gusta cotorrear, y cuando va a los bailes empieza a menear. Y los que la conocen, le gusta por su nombre, y haciendo una rueda le comienza a cantar. Enriqueta, que muchachita en coqueta, me toca a la bandera, que es manera de bailar. Enriqueta es un poquito pispireta, se mueve como abueleta. ¡Vamos! ¡Vamos a la Enriqueta! ¡Ey! 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 ¡Y yo me como la torta! ¡Si no está caliente! ¡Si no está caliente! ¡Si no está caliente! Doña Juan es la tortera de la esquina, y es muy trucha preparando el tortugón. Yo le digo que me la ponga caliente, porque la torta caliente es mejor. A la torta fría yo no le hago fuchi, y enseguida me la llevo pa'l cartón. Yo sé que esa torta se pondrá sabrosa, si le pego su arrimada en el fogón. ¡Y yo no me como la torta! ¡Si no está caliente! ¡Y yo no me como la torta! ¡Si no está caliente! ¡Y yo no me como la torta! ¡Si no está caliente! Porque la torta caliente siempre es la fe. ¡Y yo no me como la torta! ¡Si no está caliente! ¡Y yo no me como la torta! ¡Si no está caliente! ¡Cantuno se come la torta! ¡Cantuno se come la torta caliente! ¡Porque la torta caliente siempre es la pecor! ¡Vámonos! ¡Puetecita, mamá! ¡Puetecita, mamá! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Chale! ¡Qué, qué! ¡Un saborcito! ¡A los hijos del pulpo! ¡Pásala, pásala! 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 ¡Papacaliente! ¡Venga la charanga! ¡Ven esa pachanga! ¡Vamos a empezar! ¡Con este rinazo vamos a tocar! ¡Que no pares nunca, nunca de bailar! ¡Pues Alfredo el pulpo les llegó a tocar! ¡Toca la guitarra, toque el acordeón! ¡Toca la maraca y hasta el saxofón! ¡Quiero que esta noche no pares de bailar! ¡Porque esta pachanga ya va a comenzar! ¡Y yo sin música no puedo trabajar! ¡Ven a la mañana! ¡Que yo sin música no puedo trabajar! ¡No, no! ¡Yo no puedo trabajar! ¡Que yo sin música no puedo trabajar! ¡No, no! ¡Yo no puedo trabajar! Pero sin música no puedo trabajar No, no, yo no puedo trabajar ¿Qué le pasa al culpo que no puede hablar? ¿Qué le pasa al culpo que no puede hablar? Tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, 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 no ¿Qué le pasa al culpo que no puede hablar? ¿Qué le pasa al culpo que no puede hablar? El cuco, el cuco, el cuco, el cuco, la culebra ¿Qué le pasa al culpo que no puede hablar? ¿Qué le pasa al culpo que no puede hablar? ¿Qué le pasa al culpo que no puede hablar? Muchas gracias Muchísimas gracias Cancún, precioso, hermoso Tranquilo, ya va a seguir tu turno Ya se cansaron ¿Les gustó la sorpresa?